Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. Esmeraldas de León, regresan a la actividad de esta semana, arrancando ya con los preparativos de lo que será el próximo torneo Apertura 2020, en el que esperan ser uno de los equipos protagonistas, al respecto habló el director deportivo de la institución, Rodrigo Fernández. No sé si nos vamos a ver afectados todos los equipos, va a ser muy difícil, es complicado. La pretemporada, los horarios, como son, van a ser prácticamente casi tres grupos, que al tener, son pocos los jugadores que se van a trabajar por cancha, se llevarán desde muy temprano en casa club y serán casi tres grupos, empezará quizá a las 8 de la mañana un grupo, otro grupo a las 10, otro grupo a las 12. Entonces, este va a ser complicado los primeros 10 días y después partidos, partidos va a ser también difícil porque no todos tenemos que ver el tema de cómo va avanzando el gesto de la pandemia de COVID-19 en el sentido de que para que venga un equipo, tenemos que tener todas las medidas para que no, para estar protegidos, no nada más el equipo que venga, sino también nosotros. Entonces, va a ser, va a ser difícil la pretemporada, quizá sean muy pocos partidos, van a ser acá y perderemos contra qué equipos, sobre todo. A parte que a Nacho no le gusta jugar con equipos de la próxima división, entonces buscaremos, quizá van a entrar con unas segundas y en fin, pero bueno, pues lo va a ser, sí se ha complicado. Y pues desde el viernes pasado, todas las personas que elaboran en el Club León fueron sometidas a exámenes médicos para detectar algún posible caso de COVID-19 y los resultados arrojaron a dos personas contagiadas. Aunque no se dio a conocer la identidad de los casos positivos por motivos de respeto a la privacidad, se confirmó que uno es parte de la plantilla de jugadores. Aún así, continúa la actividad normal con todas las medidas de seguridad sanitaria rumbo a la pretemporada. El fútbol está de fiesta esta semana, ya que una de las máximas leyendas de México cumpleaños, se trata de don Antonio La Tota Carvajal, quien llegó a los 91 años de edad. Excapitán del equipo mexicano, disputó cinco copas del mundo, siendo el primer jugador en alcanzar esta cifra y durante 32 años fue el único que mantuvo el récord. Actualmente, se dedica a ayudar niños y jóvenes a salir del problema de las drogas a través de la institución La Búsqueda en la ciudad de León. La E-Liga llegó a su final en temporada regular y comenzará la fase de cuartos de final. Los líderes tuzos del Pachuca se medirán al Puebla, mientras que la Fiera estará enfrentando a Santos. Los Diablos del Toluca recibirán al Atlético San Luis y cierra esta liguilla con el Clásico Nacional entre las chivas rayadas del Guadalajara y las Águilas de la América. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto.